¡Suscríbete! 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 Nos ponemos triple X ¿A alguien le sobra la mitad de uno? Listo Después si me das uno te regreso ¿Avanzamos un poquito? ¡Ay chicos! ¿Qué es eso chicos? Eso no es un panqueque chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un pedazo de torta? ¿Qué es eso? Si una torta es ¿No? No es un paqueque Es muy grande ¿No? ¡El cumpleaños de Kozo! Le está poniendo feliz cumpleaños ¡Cierto! Perdón ¡Ay! ¡No sé! ¡Claro! Le están haciendo la torta de cumpleaños Le puso feliz cumpleaños Trató de hacer un bizcochuelo No es un bizcochuelo No es un bizcochuelo No che, yo no Se dice que la bizcacha fulminó ¿Se dice que la bizcacha fulminó? No se sabe ¿A la mamá, príncipe? Sí, Cata ¡Gracias mi amor! No, no va a hacer eso Ya voy a hacer el trámite Ay, mirá una cosa que le hagan un feliz cumpleaños con el dulce de leche y un cuchillo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, para... ah, no dice feliz cumpleaños Dice Flor, ok, yo pensé que la F era de feliz cumpleaños No, es de Flor, ahí está, Flor Y bueno, vamos a ver qué pasa en el cumple de la niña Te va a pasar bomba Nadie se va a pelear ¿Por qué? No, no, nos vamos a pelear Pero si no, no sería épico ni relevante Sería épico que justamente en el cumpleaños hoy de Florencia Emanuel se entere que le hizo la fulminante O no Sería espectacular ¿Vos qué querés pelear? Uh, mirá, a Virginia le gusta Ya le digo en la copa en la mano ¿Se paró ahí con querés pelear? ¿Por qué querés pelear? La semana se vienen las nuevas peleas ¡Vamos! ¡Vamos! A partir del martes El jueves es el cumple de Coti A partir del martes Jodeme que el jueves es el cumpleaños de la Coti Me estás jodiendo ¿Alguien quiere la lista de los participantes de hoy en la placa? ¿Alguien quiere lista y porcentajes? Se los pongo acá en pantalla ahora O sea que el jueves es el cumpleaños de la Coti Mirá vos Son los martes y miércoles Juegos el cumple de Coti y no hay más pelea Y el viernes de nuevo El viernes pelea No, el viernes no El viernes estamos en la fiesta No, el domingo Esperemos que se pique, che Queremos que se pique, queremos Queremos que se pique la casa, por favor El lunes, martes No, quedate con el sábado El lunes, martes No, pero el viernes no El sábado es preferible Es que el sábado no Me encanta porque están sacando cuentas a ver qué día se pueden pelear y qué día no, viste Eli Ay Yo soy lunes, ña Jej sucks, j queue Me está explicando que le hiciste un corazon Sí, adiós ay Ay Nicolás le hizo la torta de cumpleaños a Flor le puso ahí una flor y le están cantando el feliz cumpleaños escuchamos, hicieron un bizcochuelo entonces y todos le cantan el feliz cumpleaños a Florencia el bizcochuelo bueno, el bizcochuelo es lo que hay es lo que hay con la posición con los alimentos que hay en la casa ahí está, ahí está Florencia contenta le cantan el feliz cumpleaños de esta forma a ver, podemos ponerlo ahí está ella contenta con el bizcochuelo Nicolás, que le había puesto flor ahí esas manos, esas manos peludas eran de Nicolás ahí estaba Nicolás poniéndole flor, el corazón es como el corazón de Macri, parece más una mandarina que otra cosa, pero bueno es como raro, es como el corazón de una vaca es como raro, ese corazón es turbio es como, tiene más forma de mandarina que un corazón, pero lo que vale es la intención pobre, pobre bizcochuelo espero que se pueda comer eso a ver como le cantan el feliz cumpleaños a Florencia estamos en vivo que lo cumpla feliz Amén. Que lo cumpla flores de la presencia. Que lo cumpla fe. ¡Dopla la vela! ¡Dopla la vela! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias para la velita! ¿Por qué la empuja? ¿Por qué la empuja? ¿Por qué la empuja? ¿Por qué la empuja? ¡No es sala! ¡Buenas de la vela! ¡Ahí estoy viendo esto en medio directo! ¡Somos parte! ¡Vamos! ¿Cotita no le cantó el cumpleaños? ¿El feliz cumpleaños? ¿Dónde está Cotita? Cotita, dejá de llorar y venía a cantarle feliz cumpleaños a la chica, chica, por favor. ¡Gracias! ¡Está bien! Estaba Cotita, estaba Cotita, estaba Cotita. ¡Le está explicando que le hice un corazón! ¡Gracias por ver, Nicolás se agacha y le dice ¡Mirá, eso es un corazón! ¿Ven por qué les digo que tiene forma de mandarina? Para que el pobre muchacho se tuvo que haber agachado y le dijo, mirá, eso es un corazón es porque forma de corazón no tiene. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¿Sabes de mí cuando está hablando de Santi? Me pide subir una pelotuda que se traba a toda lawada? ¡Oh, ¿reelito? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que le está explicando que le hice un corazón! ¡Qué está explicando que le hice un corazón! ¡Gracias! Ay, linda ¿Cómo está la tortita? Ay, gracias Me va la torta de huevo Torta de huevo ¿Diez huevos? ¿Diez huevos? ¿Por qué? ¿Cuántos huevos tenés? Porque a veces Estas tortillas Tienen cuatro huevos Quiero cortar la otra ¿Cuántos años cumple Florencia? ¿Cuántos años cumple Cumple Flor? Vamos a A seguir mirando A ver la que se envió un poquito Gente que habla de madre Dice En esos comentarios Para que busquen bardos Y conflicto entre nosotros Acá Vale Qué buena bolsa ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A vos La placa te deja Te revienta, ¿no? De acá La boya te va a dar 22 de aporte tiene ¿Está chequeado 22 años? No tiene 22 No, no tiene 22 No, no, no No tiene 22 Magoya te va a juntar La ropita que dejás tirada Por todos lados ¿Qué se ha agradecido, manzana? Magoya te va a guardar La cosita para afeitarte Y que no te la panes Y así sucesivamente ¿Cómo puede tener 22 años? Está mucho más rica Una pancosa Pero esto es un No sé qué le falta igual ¿Manteca? Ahora anda a pedir Anda a pedir por allá ¿Cómo sabes? Es que no sé cómo ¿Cómo es mucho pelo? ¿Avanzamos un poquito? ¿Avanzamos un poquito? Los chicos están desarmando La valija Ya abilitamos los audios Porque si no No terminamos más Darío ¿Qué? Darío está desarmando La valija Vamos a ver un poquito La pieza A ver Otra vez el chino Con Gotti juntito Los dos Ya han desarmado Todos los chicos Están limpiando todo Se han quedado Acomodando un poco Nicolás, el chino y el coti ¿Cuánto falta de esto? Qué cosa ¿Ya terminaste? No Así Con eso alentito Que es fácil No termine todavía En todo caso Si no se secan Tendríamos que poner Esos trapos Y ahí arriba Los trapos Y arriba los platos Pero no se puede Porque ustedes No sé para qué usan eso Me duele Que pasemos juntos Otro frío invierno Y de ti no me olvido Amasamos un poquito Siguen limpiando los chicos Siguen limpiando Ahí Lo que salió Un carísimo Son mis uñas Igual salen caras Son de cáncer Igual sí las pagué Estas las pagué Yo te juro Que pensé Que Flor era más grande No pensé Que tenía 22 años ¿Es chica o Flor? ¿Sabían que Siempre nos dan Las mismas valijas? Sí ¿Cabas uno tiene la suya? Claro ¿En serio? Cada uno tiene la suya Son dos iguales ¿Cómo? Mirá Justamente estaban preguntando ¿Está viva chicos? Está viva Está viva Y la tenemos aquí presente Vamos Antes de que se nos haga tan tarde Y de que no tengamos chances De pasar todos los audios Como siempre me pasa Que siempre quedan algunos Ahí solitos Vamos a pasar los audios ¿Arrancamos? Buenas noches Hola ¿Cómo estamos? Hola Espero que los toques bien La tormenta Se vienen días Creo que mañana y pasado Llueve un montón Ahora van Voy a chequear Ahora el pronóstico Mientras ustedes me hablan Voy a escuchar el pronóstico Hola Buenas noches Hola Laucha Queritísimo Buenas noches